Bueno amigos, yo ya me voy a desnorkelear, así que ya tengo todo mi equipo No voy a poder mostrarles lo que voy a hacer, pero bueno, estamos bien ¿Y podrías guardarlo? Sí, yo te lo dejo en la barra ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ya está grabando, mira la tortuga ahí está, mira Esa es una tortuga, creo, una manta Oye, ¿qué te pasó? Ah, ahí está, ahí está, ahí se transformó ¿Está fría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No sé, no sé ¿Vas a perder la mejor parte? ¡No! ¡Gracias! Amalio, va la ayudas ¿Quieres ir? ¡Mirado! ¡Ya la llevo! ¡Acércate! bueno pues ya estamos acá arriba ya subimos y pues bueno estamos un poquito cansados porque el agua así, ya subimos amigos así que vamos a escogar de los chalecos qué viste compañero? tortugas las toque, las acaricie, las palpeé y las mantarrayas? ah enormes,enormes después de lo que vimos nosotros y aparte de todos los peces casi acariciado pero alquillo no? si! el caracol tiene el amigo allá es lo más rico,cheto! qué tal patron acá? buen día! hora de los clavados cámara no va a tomar las cortes que van a comer compañero! ah si es cierto! bueno pues acá tenemos la comida ya el chef está preparando la comida acá los cortes y para las hamburguesas sí! es bueno! es bueno mi amigo! sí! si! es lo que les digo! a ver! tomo el video! me voy a tirar de la resbaladilla tercera llamada! tercera llamada! Taller Castillo por acá! por allá está la escalera! no va! ah si! ahí está! no va! se va a caer! no va! no va! no va! ah! no va! vamos! no va! vamos! aaaaah! ¡Buenos! ¿Se pone jabón esa madre? ¡Increible! Hoy no vino mamá para que me diga que no me tire Así que me estoy tirando ¡Ahí va nuestro amigo Fer! Dani cuando tu digas Cosi ya Sí, sí, no voy a atar la pata ya ¡Tiri! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Tiri! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Te toca ver! ¡Ahí va el güero! ¡Hay aguas con el güero! ¡Casi acostaste! ¡Casi te acuestas güero! ¡Ciérralo! Aunque sea con salvavidas tirarlo tío Vamos a ir por la comida y yo escogí un chicken pollo chicken, vamos a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno chicos, buenas noticias, tu almuerzo está listo! Buen apetit, no olvides un ticket, steak es una comida requerida, de manera que te guste, haz un placer, pasta y salad, grazo, salata, pasta y salata, repara, buen apetit! La comida esta servida amigos, ordenarse pollo, pescado o hamburguesa, esta lista la barra, la carne es al grill, al gusto, agarra platos, pasta y ensaladas, cubiertos y después al grill. Gracias, y los tickets donde los dejamos? La carne es al gusto. Después de allá, ok, pues bueno, vamos a... Se han pidido pollo, yo pide pollo, aquí es hamburguesa el pollo. Fish, creo que es aquí, allá solo son los cortes. Sí. Ah, que listo que están comiendo. Pollo. ¿Pollo? Sí. Sí, ahorita te lo doy. Sí, 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 sí. Ya sabes que no es por mí así. Andale, brochetita de chiquita. Sí, soy la traída. ¿Qué es hamburguesa? Hamburguesa. De chiquita. Ahorita me traigo hamburguesa. ¿Qué pediste tú? Yo he pedido hamburguesa. Hamburguesa ahorita te la van a dar. Ok. Ok. Pasa al grill por tu hamburguesa y le das el ticket al Che. Por favor. No patatas. No patatas. No patatas. No patatas. Salad. 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 Salad macari. Salad macari. Salad macari. O sea. Sí. Tu que pediste hamburguesa? Allá. Chisado. Aquí el lado. Aquí, dame, dame, dame. Un plato, bravo. Chiro. La agua con el pollo, que contigo no vas a dar, exactos. ¿Y a dos, una brocheta? Sí. Que están exactos. Sí. Los que comen las hamburguesas anadense. OK. A ver. ¡Listo! Pedimos un chicken o pollo, y ahorita vamos a comer un ratito, a degustar del mar y de la comida. Así que, ¿qué más le pueden pedir a la vida? ¿Qué más le pueden pedir a la vida, amigos? ¡Ay, hora de comer! Ya estamos levantando, para zarpar. ¡Hora de belear! ¡Hora de belear! ¡Es que la fiesta viene aquí afuera! ¡Vamos a alzar la vela! Regreso es tarde. ¿Regreso es igual? ¡Vamos a hacer una fila india! ¡Fila india, chicos! ¡Fila india, filia india! ¡Vamos a alzar la vela! ¡Déjalo acá! ¡Vamos a volar el viento! ¡Ahí está! ¡Fila india! ¡Lave las velas de talleres! ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Vamos a alzar la vela! ¡Arriba la vela! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos, talleres! ¡Gánense el sueldo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gánense el viaje! ¡Ey! ¡Ya renunció! ¡Ya renunció! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un momento! ¡Un momento, Talleres Castillo! ¡Vamos! 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 ¡Librería! 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 ¡Ey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Eso! ¡Gánense el sueldo! ¡Vamos! ¡Vamos, talleres! ¡Juntos! ¡El último! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un más! ¡Uno! ¡Dos! ¡El último! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ahí quedó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Hora del tip! ¡Ganense el pase! ¡Le ganaron su sueldo! ¡Quedo acabado el hombre! ¡Muy como esta basura! ¡¿Qué onda así?! ¡Soplale! ¡Tápale, tápale! A ver enséñale otra vez. A ver, tiene que se aplique bien. Fájate que tiene maña esta madre. Es mañosa. No, pero tiene una mano. No hace... Uno. Pero vándalo. Lo único que puede... Esta madre es para que lo agarren. Por eso, pero es que le metes el dedo. No, no, no. Es que tú quieres meter el dedo. No. A ver, déjame probar. Ahí está, ahí está. ¡Gracias! No creo que el viejito tenga más chido del barrio. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Este güero! ¡Este güero! ¡Este güero! ¿Por qué no le hiciste sacar un güero güero? ¡Este güero! Te tienes que meter un dedo atrás. ¡No, mi madre es que es mi madre! Es que tienes que hacer... No... No soplar. ¿Así de ruido? Sí. Y eso lo expande. ¡Háblale otra vez vas a ver! ¡Ya sé cómo, dile! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Dice el muchacho que ya lo sabe. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Dice el que tiene que visitar para que se... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Está grabando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sale! ¡El güero ya le agarró! ¡El güero ya lo agarró! ¡No sale! ¡Ya es práctica! ¡Es práctica! ¡Ya es práctica! ¿Cuando tocan el conchonodón? ¡Así nada más! Bueno, ya tocaron la señal de que ya es tierra firme. No vamos antes ¡Zauro! ¡Zauro! ¡Dale, gasolina! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Está bien! ¡Desde 13 este compañero! ¡El Next One! ¡Ahí está el tubo! ¡Suba, tuba, 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 tuba! ¡Ahí está el primero! ¡Ahí está el primero! ¡Ahí está el segundo tubo! ¡Ahí está el segundo tubo! ¡Ahí está el segundo tubo! ¡Vale! ¡Vale, ven, ven! ¡Ahí está la bolita! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Desestrésese! ¡Bueno! ¡Te toca! Un pasito... Un pasito duraquense. ¡Bueno! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ahí ven! ¡Vaya! ¡Bolitas que no vayas! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bolitas que no vayas! ¡Dala, güero! ¡Bolitas que no vayas!